No creo... Un ninja sigiloso para convertirse en un BUEN SINOBI Lo que acabo diciendo tiene ningún sentido Los últimos 15 preguntas Sí, claro, te los dan ya tantos ¡Ay, el de arriba! ¡Ay, se me había olvidado que existía su existencia! ¡Venga! ¡Que maravilla! ¡Ya! Me llamo... ¡Giobu Masataka Oniwa! Mientras Sida murtida... ¡Vortan a Castillo! ¡Vale! ¡Cuando quieras! ¡Jorge! ¡Vamos! ¡Esta vez sí, Dama Mariposa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manera he recibido! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No! ¡KARTA! ¡Y como que se pone un error y también en la cara de forma como pequeño! ¡A Außerdem! ¡Pierre tu oponente! ¡Jesús instala este juego de mierda! Jorge, me cuesta la primera fase, ¿qué hago? ¿Pero la primera también te parecía difícil o te parecía más fácil? Fácil Pues entonces yo estoy en un problema Uy, qué malva Vale, vale, hay que ser sigilosos ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Pero tío! ¿Qué no me has visto? No inventes Lo saben todos, cállate ¡Pero tío! ¡Pero colega! ¡Pero! Adiós Ya, no se me hace mal Ya Ya Eso, tú no la ataques, Sekiro Que es una anciana, respeta a tus mayores Muy bien, me gusta Sekiro, estás obrando bien Sí, tú no te defiendas ¿Qué pasa con marica aquí? Muy bien, Sekiro No ataques a los viejos Ataques a los viejos No ataques a los viejos ... ... ... ... ... ... ¿Qué ha pasado aquí? Joder, me persigue Que me está persiguiendo Corra, pero que no se Como corre tanto, pare ya Deja de correr, por favor, pare No, ya vale Esto, no, vale ya Vale ya, vuela Esta señora Se me ha olvidado un poco, ¿quién se supone que es? O sea, es la, o sea, quiero decir Es que diría, es la guía de los bandidos O algo así, pero es que se supone que me conoce Por lo que, por como me habla Todo el mundo te conoce Sekiro, el mejor ninja de todos Todo el mundo le conoce No te muevas solo, tío ¿Por qué se mueve solo el mando? A ver, pero yo, es que no lo has explicado todo Yo lo que estoy a punto de cometer entonces sería un asesinato O un asesinato ¿Por qué? ¿Por qué se mueve solo el mando? ¿Por qué se mueve solo el mando? Me has jodido el chiste Estarás contento General Kauranosuke Matsumoto Estarás contento de haberme jodido el chiste Abuela, déjeme en paz Abuela, ya vale Mierda Pensaba que era la abuela, tío ¿Por qué no vemos aquí todos a puntitos de Gabriel y el chato? Madre mía, abuela Abuela, no Nada Sí, mañana me prepara el bocadillo ¿Mañana? Sí ¿O esta noche? Esta noche, no sé Luego me lo preparo Me voy a hacer uno de paté ¿Cómo ha podido estar ahí? No lo he visto venir Si quiero el sigiloso Una del club Wings No sé cuántos El sigilo